La gente Yo escucho a Dios desde que tengo 12 años La gente me criticaba ¿Qué le pasa a Él? Habla con amigos imaginarios Él está loco ¿Por qué habla así con alguien que no puede ver? Y es que Dios me había marcado Con un propósito divino Y hay alguien aquí que le está orando Y estaba diciendo Señor Prospera mi negocio Y eres una mujer Y tienes el apellido de Miranda Pastor Ovocanda